En principio ya adelantamos que no vamos a acompañar la iniciativa, no por lo que se pretende explicar hacia afuera la situación del encuentro. Nosotros entendemos que legislativamente la propuesta del Ejecutivo no es un hecho vinculante, es decir, se genera un nuevo instrumento jurídico sin la obligatoriedad para poder aplicar en términos presupuestarios lo que decida o define las instituciones o un sector. ¿Esto qué quiere decir? Anteriormente los presupuestos se fijaban importes para que se definieran en el marco de un presupuesto participativo puntualmente. El año pasado, por ejemplo, teníamos para ejecutar durante este año 5 millones de pesos. A la hora de votar el presupuesto que se prevé para el 2014, la partida presupuestaria es de 0 pesos. Es decir, esta es la discusión esencial. Y se siguen generando instrumentos jurídicos, ahora esto, anteriormente la puesta en funcionamiento de los observatorios, tenemos elementos e instrumentos establecidos por carta orgánica de participación de la ciudadanía. Es decir, tenemos un sinfín de instrumentos jurídicos que entendemos que en la práctica no se lleva adelante. Por lo tanto, genera un nuevo mecanismo jurídico que sea engorroso y que de difícil aplicación en función de lo que piensa el vecino con la partida presupuestaria puntual, es entender que se sigue hablando en general y no se sigue haciendo lo que en definitiva el ciudadano quiere. Es decir que para ustedes este tipo de proyecto no representa al ciudadano, en su opinión. No, no es que no lo represente. No lo representa en términos económicos en función de un presupuesto. Digo, las instituciones participan del evento, fijan sus prioridades, los sectores barriales y demás. Digo, el Estado municipal, el Ejecutivo no está obligado puntualmente a ejecutarlo. Y ahí, digamos, genera la dificultad en cuanto a la normativa. Es decir, ¿para qué seguir generando instrumentos si luego no se van a ejecutar o el Ejecutivo no está obligado a ejecutarlo? Gracias.